Nací en un barrio donde el lujo fue un albor Por eso tengo el corazón mirando al sur Mi viejo fue una abeja en la colmena Las manos limpias, el alma buena Y desde entonces la templanza me forjó Después la vida a mil caminos me tendió Y supe del magnate y del taúl Por eso tengo el corazón mirando al sur Mi barrio fue mi planta de jazmín La sombra de mi vieja en el jardín La dulce fiesta de las cosas más sencillas Y la paz en la gramilla de cara al sol Mi barrio fue mi gente que no está Las cosas que ya nunca volverán Si desde el día en que me fui Con la emoción y con la cruz Yo sé que tengo el corazón mirando al sur La geografía en el jardín La geografía de mi barrio llevo en mí Será por eso que del todo no me fui La esquina, el almacén, el piberío Los reconozco, son algo mío Y ahora sé que la distancia no es real Y me detengo en este punto cardinal Volviendo a la niñez desde la cruz Teniendo siempre el corazón mirando al sur Mi barrio fue mi planta de jazmín La sombra de mi vieja en el jardín La dulce fiesta de las cosas más sencillas Y la paz en la gramilla de cara al sol Mi barrio fue mi gente que no está Las cosas que ya nunca volverán Si desde el día en que me fui Con la emoción y con la cruz Yo sé que tengo el corazón mirando al sur ¡Gracias!